Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El norte sur de Nueva York ha negado la petición a Juan Orlando y el Tigre Bonilla, la cual consistía en no estar juntos en el juicio. La Fiscalía de los Estados Unidos ha sido contundente contra estos dos acusados que enfrentarán un juicio en conjunto, aunque Honduras y Bonilla no querían ser juzgados juntos, la justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Honduras y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pese a que Hot y el Tigre están en total desacuerdo, pero, aunque no quieran, se verán cara a cara en la corte de Nueva York, que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. Juan Orlando Hernández no la tiene nada fácil. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene preparado a cuatro capos que testificarán en su contra en su juicio. Además, el Tigre Bonilla está listo para cantar. Solo le falta el corbatín para soltar todo lo que sabe y hundirá a Juan Orlando para siempre. El Tigre buscará desoltar toda la información disponible en el juicio en conjunto con el objetivo de conseguir la menos pena posible, mientras que Hot se hundirá como el Titanic. Así es como termina este imperio de estos dos corruptos que eran jefes del narcoestado hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe realizarse junto con el de Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en la misma serie de delitos. Se permite cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial, de hechos o participantes o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla conspiraron en conjunto para traficar droga hacia Estados Unidos. Hernández y Bonilla son acusados en la misma conspiración y con los mismos delitos. Ellos conspiraron entre sí en un común conspiradores para asegurar el éxito de un plan de tráfico de drogas, dice el escrito. El expresidente hondureño es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está preparada donde se presentarán las evidencias clasificadas en contra de Hall. Su abogado Raymond Colon está decidido a mantener el control. Estará controlada por el juez de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Caster, el cual decidirá tras los testimonios de los colaboradores vinculados al caso, el cual ya tiene tres acusaciones sobre la mesa. Faltan las declaraciones de los implicados y asociados al juicio como el del Tigre Bonilla y el primo de Hall, Mauricio Hernández Pineda, lo cual no se sabe qué pueda pasar. Por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada. Se presentarían las pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para este caso y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Hernández sirvió dos mandatos presidenciales consecutivos en Honduras del 2014 al 2022 cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado. El expresidente Hernández es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. De ser declarado culpable, uno de los panoramas que se maneja podría enfrentarse a la cadena perpetua, tal como lo hizo su hermano, Tony Hernández, después del veredicto final de Castle en 2021. El cartel de los Hernández Alvarado se manejaba por todas dudas ligada a varios exponentes del narcotráfico, los cuales el mismo Juan Orlando Hernández los mandó a extraditar. No cabe la duda de que más de uno están en su contra, ya que fueron presionados por el mismo Hall. Eso quiere decir que hay muchos narcotraficantes que quieren hundir al patrón, Juan Orlando Hernández. Ya muchos han cantado, pero la orquesta completa no ha tocado. Hall estará contra las cuerdas en esta dura batalla. Sin escuchar la campana, la pelea no termina. Susos Juan Orlando Hernández ha sido nombrado en diferentes casos que actualmente están siendo judicializados en las cortes dentro de Estados Unidos, nombrado dentro de ellos como oficial número uno y actualmente en el juicio de su hermano, y en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, como CS4. Para llevar a cabo las actividades de tráfico de drogas dentro de Honduras, el cartel Hernández Alvarado se alió a un dos bloques de traficantes que operaban en el este y oeste de Honduras. En el este de Honduras podemos mencionar a Giovanni Fuentes Ramírez, Devis Leónel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel de los cachiros, y Carlos Lobo, alias El Negro Lobo. Además de Miguel Pastor, Freddy Najera y Óbcar Najera. Tras que en el oeste del país se encontraban los líderes de los Valle Valle, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y líderes del Partido Nacional de Honduras, entre los que figuran Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, Mario José Cálix, ex vicealcalde de Gracias Lempira, Juan Carlos Valenzuela, actual diputado por el Departamento de Lempira, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, y Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre Bonilla, quien es mencionado por la Fiscalía como el sicario del cartel. Entre empresarios y otros carteles ligados a Job, se encuentran narcotraficantes reconocidos, los cuales ya no están ligados a Juan Orlando Hernández, sino están vinculados con los hilos que maneja el patrón y sus secuaces en los partidos nacionales en Honduras, los cuales hay carteles de varios países. Los carteles establecieron relaciones con traficantes de Guatemala, México y Colombia, entre los que figura el cartel de Sinaloa con Joaquín el Chapo Guzmán a la cabeza. Además, dentro de esta estructura criminal se encontraban ligados empresarios, entre los que la Fiscalía menciona a Yanni Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal. Como parte del lavado de activos, la droga procedente de Venezuela y Colombia llegaba a Puerto Lempire. Esta era trasladada al departamento de Colón para ser ubicada finalmente en Guatemala. La droga posteriormente se trasladaba a la ciudad, pasando por Lloro, controlado por el cartel de los Urbina Soto. La ruta también atravesaba el departamento de Cortés, donde se encontraba uno de los principales líderes de Juan Orlando Hernández, finalizando la ruta del transporte de cocaína en el departamento de Copán, del distrito sur de Nueva York, por conspirar para transportar cientos de toneladas de cocaína con rumbo final hacia Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.